¿Qué es la traducción intersemiótica? Después seguiremos con el teórico ruso muy conocido, Yuri Lodman, y concluiremos entonces con Julio Plaza, el semiólogo brasileño. Y el concepto relevante que vamos a tratar tiene que ver con el auge de la semiótica en los años 80 y en los años 90. En este caso va a tomar el concepto de semiósfera de Yuri Lodman y entonces la semiótica hablará de un textocentrismo, es decir, la posibilidad del texto de posicionarse como unidad predominante dentro de los análisis semióticos. Si les queda alguna duda con respecto a los autores que estuvimos analizando en el primer video, como el caso de Roman Jacobson, Humberto Eco, Dinda Gorlé, etc., pueden remitirse entonces al primer video para aclarar algunas dudas y después continuar con este. Muy bien, el primer autor que vamos a ver ahora es el semiólogo español Romain Goubert. Romain Goubert establecerá la teoría de la transustanciación o transmaterialización. Siguiendo las bases teóricas de Himsler en la estratificación del lenguaje, recuerden, contenido, expresión, forma, sustancia, connotación y denotación. Esos eran los planos que manejaba o que manifestaba teóricamente la teoría de la estratificación del lenguaje. Pero también podemos pensar que sigue las bases o las influencias de Roman Jacobson cuando habla de traducción. Ahora lo veremos. Bien, él afirma, Romain Goubert, que la transmutación, la traslación, el pasaje de unidades mínimas de significado de un sistema de partida a un sistema de llegada, en este caso podría ser de manera expansiva del signo lingüístico. Es decir, el signo lingüístico al signo pictórico. Pero también el signo pictórico también podría trasladar y traducir al signo lingüístico. ¿Sí? Hay un ida y vuelta en este caso. Muy bien. ¿Cuándo nosotros estaríamos hablando de una transmaterialización o transustanciación? Bueno, cuando el cambio o cuando se produce un cambio en la forma o en la sustancia dentro del plano de la expresión. Recuerden lo de Hintle. La transustanciación o transmaterialización en la teoría de Romain Goubert se produce cuando, desde el texto de origen, desde el sistema semiótico de origen, se produce una mutación en la forma o en la sustancia dentro del plano de expresión. Muy bien. Ahora, esta transustanciación o esta transmaterialización será así o se corroborará cuando esta mutación del texto de origen del sistema icónico de partida, preferentemente lingüístico, él dice que preferentemente lingüístico y después pasará a los signos pictóricos, digamos, esta transmaterialización se produce de manera sensorial y pictórica. ¿Sí? ¿De qué manera se producirá de manera sensorial o pictórica? A través de escenografías, de planos bidimensionales, de planos tridimensionales, etc. Es decir, estaríamos hablando claramente de una película, de un documental, de una serie, como podríamos hablar también de cualquier forma pictórica fija, es decir, una pintura, un mural, etc. En la transustanciación o transmaterialización de Roman Goubert, repito, esto se verá o se llevará adelante cuando este cambio, esta mutación del texto de origen, se traslada al sistema receptor o al sistema icónico receptor o de llegada, de manera en que los conceptos, las ideas propias de los signos lingüísticos, se transforman en apreciaciones sensoriales y visuales, como el caso entonces de series, películas o cuadros, en los que predominarán las escenografías y los planos bidimensionales y tridimensionales. En el caso del teórico ruso Yuri Lokman, se producirá un pequeño viraje, un cambio de timón, con respecto a las anteriores teorías que nosotros veníamos analizando. Porque él va a introducir un concepto muy original, muy homogéneo, por llamarlo de alguna manera, que es el concepto de semiósfera. Tengamos en cuenta que el concepto de semiósfera, para los que nos dedicamos a esto, a la semiótica, la lingüística, la literatura, etc., es un concepto que alguna vez tenemos que haber oído en los claustros universitarios, en los claustros terciarios de cualquier universidad, tanto de lengua hispana como en las universidades anglosajonas. Creo, estoy casi seguro, que es un concepto que rige con mucha fuerza hoy en día, igual que en su momento. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de semiósfera? Yuri Lokman afirma que la traducción, la transmutación de la que veníamos hablando, no siempre se produce de manera fija entre un sistema lingüístico icónico de partida y un sistema icónico lingüístico de llegada. Sino que la traducción para él es algo más complejo. ¿Por qué es algo más complejo? Porque la traducción opera en un espacio cerrado, en un círculo cultural. En ese espacio cerrado, en ese círculo cultural, puede o pueden existir, de hecho existen muchos, muchos sistemas semióticos. Entonces la traducción se va ejerciendo entre ellos, entre todos los que conforman ese círculo cultural o ese ambiente cultural. Ahora, ¿por qué esta traducción podría ser en la semiósfera mucho más dinámica? ¿Por qué la consideraríamos una traducción dinámica? Bueno, porque los elementos, las unidades mínimas de significado, comparten la cultura que las une, comparten la cultura que las atraviesa. El problema, dice Yuri Lothman, es cuando a ese espacio cerrado, a ese espacio cultural, se insertan, o se agregan por la fuerza o no, otros elementos culturales que nada tienen que ver con ese espacio. Entonces, la semiósfera lo que tiene que hacer es tratar, primero, de producir una traducción total dentro del espacio cultural, una semiotización total de todos los sistemas que están ahí adentro. Tomemos el ejemplo de una escuela. Una escuela es un espacio semiótico, una escuela es un espacio cultural. Por lo tanto, en sus dinámicas simbólicas de intercambio y traducción, se van a producir entonces estas significaciones. Pero, ¿qué pasa cuando una determinada escuela, digamos, le aparecen o entran o se insertan dentro de ese espacio elementos, unidades mínimas de significado correspondientes a otra cultura? Bueno, hay que tratar de asimilarlas, de semiotizarlas totalmente, no de expulsarlas. Entonces, para eso es necesario el concepto de texto englobante o tercer texto. Yuri Lothman afirma que para que toda traducción sea posible, tienen que existir tres textos, por lo menos en su teoría. En las otras se hablará de dos, ¿no? Pero para que una traducción, una semiotización, sea completa, tienen que existir tres textos. Un texto de origen, un texto de llegada, y un tercer texto que es el que va a unificar, a tratar de hacer una especie de equivalencia entre las unidades de significado culturales de ese espacio más las unidades de significado culturales del espacio, de ese, digamos, de la fuera de ese espacio. El texto englobante, como la palabra lo dice, irá de una lengua A a una lengua B para poder encontrar puntos de contacto y de esa manera asimilar la cultura de la otra semiósfera, porque el otro espacio y lo exterior también es una semiósfera. El último autor, entonces, que nos trae a este segundo video es el teórico brasileño Julio Plaza. Un teórico brasileño que establece una teoría muy original también, que tiene que ver con romper cualquier percepción que se tenga de la traducción intersemiótica como un mero trabajo académico. Es decir, ¿qué quiere decir él con esto? Que los intereses que nos mueven a nosotros, a, digamos, a gente común, a gente especializada, etc., a realizar o a buscar traducciones intersemióticas o significados en los sistemas que se relacionan entre sí, no necesariamente tiene que ser una labor de carácter académica, intelectual, semiótica, lingüística, antropológica, etc. Él lo que afirma es que la búsqueda de significación, que la necesidad por hacer o realizar estas traducciones entre sistemas icónicos, lingüísticos, pictóricos, visuales, acústicos, etc., recuerden que estamos haciendo toda una progresión en donde ya no podemos hablar al hablar de traducción de signos lingüísticos. Esto sucedía con Saussure y con Himmler, pero moría con ellos. Es decir, ya Pierce lo tiene bien claro, que los signos son muy diversos y versátiles. Bueno, en este caso, quiero que quede bien en claro esto, cuando hablamos de traducción intersemiótica, de transustanciación, transmaterialización, etc., estamos hablando de diferentes signos, de signos de diferente naturaleza que sí pueden ser traducidos, aunque en el pasaje puedan quedar excluidas ciertas unidades de significado o cierto sentido. Esto es algo que tenemos que tenerlo en claro. Muy bien, entonces, lo que afirma Julio Plaza cuando nosotros hacemos esta traducción entre sistemas es que lo hacemos por una necesidad artística. Es decir, lo que intentamos al hacer una traducción es enriquecer el texto original. Lo que hace el arte, según él, es enriquecer. Lo que después analicemos académica, semióticamente, etc., etc., esas traducciones vienen en segundo lugar. Pero el interés que nos lleva a esto es un interés artístico. Nada más. Bueno, podemos esto debatirlo en otro video. Para sustentar, entonces, su teoría, va a beber de la fuente o va a estar influenciado por las teorías de Roman Jacobson en primer lugar con el concepto de traducción. Recuerden, entonces, que Roman Jacobson es uno de los primeros, junto con Peirce, que comprenderá que los signos lingüísticos pueden ser expandidos. Esto yo lo expliqué en el anterior video. Los signos lingüísticos no necesariamente tienen que ser traducidos por signos lingüísticos, sino que pueden ser traducidos por sistemas icónicos. Pero se expande su potencial de significado. De ahí, ese aspecto fundamental es el que va a sacar Julio Plaza de Roman Jacobson. Vamos ahora a ver qué dice sobre Peirce. Miren lo que yo... Miren, no, escuchen lo que les anote acá. Dice, Peirce es importante porque su teoría estableció las bases de la relación entre lengua y pensamiento. Tema conflictivo, ¿no? Si los hay. Todo pensamiento, dice Peirce, es traducido al lenguaje de manera abstracta y concreta. Repito, todo pensamiento es traducido al lenguaje de manera abstracta y concreta. Plaza considera que esta traducción es básica en cualquier sistema de comunicación. Es que, claro, de qué manera nosotros podemos traducir un pensamiento si no es de manera concreta y abstracta. Exactamente. Y dice, Julio Plaza, siguiendo los lineamientos de Peirce, establece tres tipos de traducción. Una traducción simbólica, icónica e indicial. Es decir, que Julio Plaza lo que toma de Peirce es la clasificación dependiendo del objeto. Es decir, ícono, índice y símbolo. ¿Sí? Bueno, entonces, para Julio Plaza, la manera de traducir con intereses artísticos o de manera artística un texto A hacia un texto B es a partir de el símbolo, el ícono y el índice. Último tramo del segundo video de la traducción intersemiótica de Alfredo Tenochtit Jurado. Este muy lindo ensayo que abarca en su interior todos estos conceptos que nosotros estamos analizando. Muy bien, vamos a hablar entonces del concepto de textocentrismo. Para poder entonces comprender este concepto, tenemos que, en primera instancia, ubicarnos en la época. Estamos hablando de la década de los 80 o de los 90. Una época que ha transformado la semiótica, le ha dado un auge increíble dentro de las academias, pero que no puede olvidarse que su origen, digamos, su origen más cercano, remite a la semiótica estructural de Liceo Verón, los aportes de Roland Barthes, pero especialmente de Greimas. Muy bien, esta semiótica estructural entonces empieza a cambiar, empieza a cobrar fuerza y empieza a mutar. A tal punto que tiene dos ramificaciones. Las dos ramificaciones más potentes, que son incluso las que se siguen analizando hoy en día, son la semiótica de las pasiones y la traducción intersemiótica, que es lo que estamos analizando ahora. Cuando hablamos de la semiótica de las pasiones, nos estamos refiriendo al análisis de todas las emociones que los hombres y que las instituciones dentro de un espacio cultural o de una semiósfera llevan a cabo. Es decir, todas sus manifestaciones y sus dinámicas. Esta semiótica de las pasiones está teóricamente analizada por sus precursores, que son Paolo Fabri y Jacques Fontanil. Por otra parte, la traducción intersemiótica es lo que estamos analizando. Es decir, la expansión, la expansión no solo de los signos lingüísticos, sino la expansión de los sistemas icónicos. ¿Por qué? Porque la traducción intersemiótica, como habíamos explicado al inicio del primer video, lo que va a hacer es poder buscar significación en sistemas no estandarizados o en sistemas no tradicionales, como puede ser el caso de un baile en una fiesta de 15, un desfile militar, una coreografía de una corista en un partido de fútbol americano, etc. Esto lo vemos mucho en las películas. Muy bien. Sin embargo, la semiótica en los 80 y en los 90 tiene que tomar un espacio predominante, un espacio que sea portador de cultura y que a su vez sea el espacio que permita la semiotización total. Sabemos que no podemos hablar de semiotización total porque, como decía Dinda Gorlé en su Semiosis Degenerada, nunca, nunca una traducción es 100% fidedigna del texto de partida al texto de llegada. Pero sí se busca entonces una unidad semiótica, un espacio semiótico en el que se pueda llegar a establecer lo más cercanamente posible esa traducción. Es decir, que queden muy pocas cosas en el camino. Muy bien. Entonces, los semióticos de las universidades, preferentemente anglosajonas, se dan cuenta que el espacio semiótico por excelencia portador de cultura y posible para toda significación es la unidad textual. Por eso entonces nosotros hablamos de textocentrismo, que también bebe de las bases o de las fuentes de Yuri Lothman cuando hablábamos entonces de texto englobante como un tercer texto que permitía la inserción de unidades culturales y de significados de semiósferas externas o de espacios externos a otra semiósfera. Como siempre les digo y les recuerdo, si les ha gustado el video, entonces nos vemos en el tercer video o en la tercera parte para terminar de completar entonces este análisis de Alfredo Tenoch, Sid Jurado y la traducción intersemiótica. Saludos cordiales para todos.